¡Abre! Selvo que la protectora madre de Barbie Vélez esté dispuesta a recibir con agrado los permanentes halagos que le dedica cada vez que puede la atenta mamá de Federico Bal, ¿vistés? Cuando yo conté hace poquito lo del perro de Nazarena, que Nazarena ahorcó un perro, me lo contó Nazarena Vélez. ¡Wow! ¡Au! 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 Pero yo no es que invento, nada, yo cuento lo que me contaron. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! No sé si es verdad o no, ella lo contó. Vos hoy no tenés intenciones, Carmen. Después, cuento lo que me contó mi hijo. ¡Un chorizo! Pero vi a un hijo derrumbado, me dijo me voy a separar y le dije lo mejor que podés hacer. Esta es una frase descomunal. Pero la amo, bueno, habría que ver. Tuviste una frase poco feliz que no la voy a repetir, que era el sentido simulado, que dijiste mi hijo está para... Fiesta con prostitutas. Y dijiste algo muy fuerte, ¿no? Sí, no, no, no. Dije una frase que... Es una frase hecha, para el balazo. Pero hizo ruido un ruido... Está para el balazo, pero para el balazo no es que se va a pegar un tío. ¡Toma, berraco! ¡Came plomo! Lo único que voy a decir es que no le voy a permitir que arruine la vida de otro hombre. Esta señora... Este hombre, que es mi hijo, no le va a arruinar la vida. No lo voy a permitir. No lo voy a permitir. Así como... Soy buena, ser loca, lo que vos quieras decir. Divertida. Drogadicta, ladrona, bipolar, bisexual. No soy mentirosa y no soy de amenazar. Pero no voy a permitir que arruine la vida a este hombre que es mi hijo. ¿Te quedó claro? Está bien que no se cruce conmigo. Que cuando me vea... Esto no es una amenaza, ¿eh? No, no, no. Se cruce de vereda. No soy de amenazar. No, para nada. Sí. O sea, vos decís que no te saludaría. Me gustaría hablar. Sí. Claro, porque deberíamos. Vuelvo a decir, por la salud de nuestros hijos. Es tan buena. La producción se comunicó con Nazarena Vélez para ver si quería salir al aire, para... Bueno, que pueda charlar con vos. No quiere salir al aire, primero, pues está en gira. Sí. Segundo, no se quiere cruzar con Carmen... Hace muy bien. No se quiere cruzar con Daniel Rinaldi, Teto. Perfecto. Que sabemos que Daniel ha tomado una postura... Mira, Fernando, no voy a estar tan verborrágico o tan efusivo como ayer o como hace un par de semanas. A cruzar los dedos. Pero te voy a repetir. Sos una cara dura. Tenés cara dura. P-I-A-J-A. Dura. Sos no tenés respeto. Sos una irrespetuosa. ¿Qué más te puedo decir? Que estás mirando. Mal educada. P-I-A-J-A. Insolente. P-I-A-J-A. Poco profesional. Te has sentado en esta mesa y has hecho miles de móviles. Pañadito. Y ahora no querés hablar. P-I-A-J-A. No querés hablar, Nazarena. Se irrita. Se le sueltó la cadena. Se le suelta la cadena. Y más allá de si Carmen dijo una frase feliz o poco feliz, para lo que sí creemos que está Nazarena es para el cachetazo. Porque el que se sumó a la patoteada mediática fue el vemente Daniel Gómez Rinaldi, quien no tenemos ninguna duda que si se la cruza le va a cantar más de cuatro frescas, lo cual sería una locura teniendo en cuenta las bajas temperaturas que están haciendo, ¿no? De su boca sale toda la mentira que sale. Es una vergüenza. Yo quería antes de decir una cosa. Porque seguro que estás viendo o alguien te va a contar a vos sinvergüenza, si entendés lo que es sinvergüenza, porque no tenés vergüenza. Que dé más. Porque en un tramo del tape decías, yo nunca hablo, hablo de mis obras de teatro. ¿Querés que te recuerde todo tu currículum mediático, Nazarena Vélez? Tengo ganas de reventarlo a trompadas, te lo juro por Dios. Desde las fotos falsas con Maradona, hasta las peleas con todas tus compañeras que mediatizabas vos. Eso es ser sinvergüenza, no tenés vergüenza. Sinvergüenza, si entendés lo que es sinvergüenza, porque no tenés vergüenza. Y recién dijiste, yo no hablo de los chicos, no. Pero vos no hablaste de... ¿Fuiste vos la que dijo que lo querías ver muerto? Que lo querías ver preso? ¿No lo trataste vos de asesino? Te pregunto, porque me parece que yo entendí mal. Va a haber un crimen ahí. ¿Sabés qué? La habrán llamado para invitarla al programa para hacer una nota. Sí. Y Nazarena Vélez, que no tiene cara, sinvergüenza, maleducada. Cuando se irrita, se irrita mal. Le dijo que no quería ir a Implacables, no quería ir a ningún programa donde yo trabajara. ¿Sabés qué, Nazarena Vélez? Este sartenazo. Sí. ¿Sabés por qué, Nazarena Vélez? Pues yo hace 30 años que trabajo. Y la carrera la hice más o menos, bien, mal, si te gusta, no te gusta. La hice con personajes como Marcelo Tinelli, notas a Susana Jiménez, con Mirta Legrán, con Moria Kazan y no con vos, que habré hablado cinco minutos en total en mi vida. Cinco minutos, porque tengo que ir a comer. Y puede haber más. Loco, basta. Y yo te voy a dedicar otros párrafos también, Nazarena, impresentable, además de tantos adjetivos calificativos que tengo para vos, maleducada. Para un poco, loca. Ay, así es la cosa, Doña, ya lo dijo la chiquita Legrán. Como te ven, te tratan. Y si sos Nazarena, te dan para que tengas, guardes, póngase en un tupper, mandes al freezer y lo que te sobra lo repartís. Menos mal que dijiste, hoy no voy a estar tan verborrágico. Pero... Y arranca. Dijo, lo mismo que ayer, pero con un clonazepam. O sea, con un tono menos. Pero no... Es más, ayer contabilizamos un minuto diez segundos y hoy fue un minuto cuarenta. Vamos a hacer campaña en Twitter, que la gente le diga a Rinaldi que Nazarena estuvo hablando mal de él. Y así vuelve a arrancar. Imagina. No, no te quieren. Implacable, se perjudica por vos. Y Carmen estaba chocha. A Carmen la hace callar hablando mal de Nazarena. Un bloque entero sin hablar, Carmen. Cuánta sinvergüenza le dijo. Por lo menos lo que yo conté desde acá. Qué lindo quedó, Merlin. Qué hermoso. Nunca lo vi así. No se puede. Pero jamás no, pero de verdad. Viste que él es bastante... Pero le tiró un poquito de letra a Carmen. Carmen le tiró un poquito de letra ahí. No. Carmen que para dar manija no va a hacer. No, no, no. Como con la vez el asado que te ponés con la pala así al lado, viste. Como la quiero acá, me decía. Estaba haciendo asistente. Para que se viva en allá. A mí me parece raro que haya desbarrancado así tu Rinaldi. Pobre. No sé qué dijo Nazarena. Salgo que haya algo que no sepamos. Claro, nos perdimos una pala. Bueno, algo que se dicen cosas del perro. Que Nazarena no va a hacer. Que el perro sí, que el perro no. Que el perro lo mató, que el perro no lo mató. Que el perro lo arrojó, que el perro lo tiró por una ventana. Hay un perro en el cajón. Hay un perro, hay un problema con un perro. ¿Le metió el perro a Nazarena? No, no, no. ¿El perro con Rinaldi? El perro de Agostini. ¿Rinaldi le mató al perro? No, dicen que Nazarena había matado el perro de Agostini. No, eso es imposible. No, eso es imposible. Estaba enojado antes también porque no quiso salir al aire. Ya la tenían en línea y después de golpe no quiso salir. Lo vio a Rinaldi y dijo corto. En este entuerto María Fernanda Callejón de qué lado está. ¿A quién le quiere? No sé, yo no me quiero matar. Menos con ella. Menos con esas dos señoras. En este momento no porque están todos con el jueguito. No, no. No, no. No, no. Lo que te puedo decir es que voy a llamar a Gómez Rinaldi y voy a decir ¿Qué te pasó, mi amor? Sí, algo ahí que no sabemos. Algo pasó ahí. Para tus vacaciones elegí la máxima seguridad de los neumáticos Michelin. Aprovechá la nueva...